Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para realizar la presentación del libro Lugares y Costumbres del Bello Miraflores cuyo autor es el doctor Alfonso Montaigne Vidal. Es una gran satisfacción para mí compartir este grato momento que vive el Distrito de Miraflores cuando uno de sus ilustres vecinos presenta una obra en la que ha plasmado interesantes detalles de la historia miraflorina sazonados con amenos relatos de la vida cotidiana del distrito de sus familias, de su gente de antaño de las tradiciones y costumbres del pasado que él ha captado con ojos de ciudadano y de investigador. La ocasión que vivimos es especialmente grata porque este acto y la obra que hoy se presenta forman parte de la activa vida cultural de este tan apreciado distrito que cuenta con una muy importante riqueza histórica y cultural muy difícil de resumir en estas pocas líneas. Miraflores, ciudad heroica es admirable por su potencial turístico económico y comercial en constante desarrollo desde sus orígenes divulgados con la contribución de la obra que hoy me honra en presentar. Ustedes, vecinos miraflorinos y los invitados presentes hoy aquí conocen mejor que yo la importante tradición de Miraflores como núcleo impulsor de la cultura en Lima. Exponente de la riqueza de este distrito es el autor de lugares y costumbres del bello Miraflores miembro de la tercera generación de la familia Montaña que ha vivido desde siempre en esta hermosa localidad. Sus vivencias y sus investigaciones están plasmadas en la obra que se entrega hoy no solo a Miraflores sino a Lima y a la historia de nuestro país en general. Seguramente será fuente de consulta para estudiantes e investigadores y también servirá a los adultos para revivir atesorados y gratos recuerdos de su distrito. A los jóvenes les ayudará a descubrir el pasado de su pueblo y aspectos importantes de su evolución. Hace un año y medio aproximadamente la regidora Rey vino con una propuesta dentro de las cientos de propuestas que recibe una institución como la nuestra y que lamentablemente tenemos que seleccionar porque lamentablemente los recursos no son suficientes para poder financiar o apoyar iniciativas culturales que son muy valiosas y que muchas de ellas lamentablemente también se quedan en el tintero o en el escritorio. Pero esta obra del señor Montaigne nos inspiró a decir vamos adelante con el proyecto porque creo que es deber de un pueblo preservar su historia y creo que el señor Montaigne lo ha hecho de manera magnífica. Desde el primer momento cuando veíamos el tratamiento fotográfico que se le iba a brindar a este libro la portada, ustedes la pueden ver salvo una pequeña publicidad de una bebida este edificio se ha mantenido como un faro para todo el país no solamente de lo que son las tradiciones o la modernidad de Miraflores sino sobre todo en lo que es la tradición de un distrito que nunca ha renunciado a esa posibilidad de esperar que el país sea un país mejor. Me cabe hoy día esta noche el honor y la satisfacción de presentar el libro de Alfonso Montaigne Vidal mi querido primo Chiro Lugares y Costumbres del Bello Miraflores una edición auspiciada por la Municipalidad de Miraflores la Universidad de Piura y otras instituciones como hemos visto debo confesar que cuando tuve el libro en mis manos un día sábado y comencé a leerlo no pude levantarme de mi sillón hasta acabar la última página en realidad con eso está todo dicho porque creo que los buenos libros capturan al lector y lo convierten en un rehén dejándolo libre solamente al cerrar la contratapa y a veces como en este caso adornado con tan variadas y hermosas fotografías uno se ve invitado una y otra vez a repasarlas disfrutando de ellas y sobre todo de los recuerdos por ellas evocados Lugares y Costumbres del Bello Miraflores es un libro escrito de un por un miraflorino para miraflorinos pero no solamente para ellos al leerlo se cae en la cuenta que este distrito con su historia sus costumbres sus habitantes y sus tradiciones resume y condensa según el adagio latino pars prototo una parte por el todo el fruto de la lima en expansión Miraflores comenzó su historia como un pequeño pueblito cercano a la capital y fue creciendo hasta convertirse en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad con una personalidad propia en una evolución desde los antiguos ranchos y sus calles pacíficas hasta esta urbe metropolita residencial comercial y turística que es hoy día quiero hacer una reflexión al ciudadano de a pie y preguntarle qué es lo que ha hecho por este por el municipio basado en esta en esta premisa es que he escrito el libro que nos ocupa relacionado a este bello paraje donde he vivido casi 77 años sin haber cambiado nunca de distrito asimismo mi consultorio médico ha estado en la cuadra 7 de la avenida Larco durante 45 años próximos a la biblioteca Ricardo Palma que es parte de este cabildo también quiero dar a conocer que tres generaciones anteriores a la mía la propia y dos posteriores y otros muchos parientes cercanos han vivido algunos y siguen viviendo en Miraflores los aficionados a escribir y los investigadores como es mi caso muchas veces cuando estamos jubilados restamos tiempo a pasar con la esposa y los hijos dedicarnos a estos por dedicarnos a estos menesteres sin circunstancias que la hace una costumbre sui generis por eso he querido compensar a mi esposa dedicándole este libro haciendo un resumen desde que la conocí hasta ahora en los siguientes términos a Marilú vecina de Miraflores amiga amor platónico enamorada novia y esposa madre y abuela compañera inseparable ella me ha dado tres hijos actualmente profesionales casados sus parejas son inmejorables todos con estudios superiores y bien proyectados y para ellos les hemos obsequiado para mis hijos les hemos obsequiado el ser vistos envejecer juntos y felices que es la mejor herencia que se puede dejar a los herederos hablar sobre hablar sobre el parque de Miraflores este primero tenemos que decir que se hizo una iglesia en Miraflores a fin del siglo a fin del siglo a fin del siglo dieciséis dieciséis y comienzo del diecisiete y tenía un parque delante los españoles les gustaban mucho los baños de mar y había una orden en la corona en la corona española que prohibía que los españoles vivieran juntos con los nativos entonces trazaron una una línea una línea en el parque hicieron casas y se vinieron a vivir a Miraflores para tener cerca para estar cerca del mar este dibujo es la primera imagen que existe sobre Miraflores es de un tal Rugendas una de nacionalidad alemana como están viendo ahí en el año mil ochocientos cuarenta y dos ustedes pueden ver la iglesia de Miraflores queda al lado derecho ahí se ve una se ve pues la imagen de la iglesia el lado izquierdo vendría a ser lo que es la tiendecita blanca y el lado derecho lo que es el cine pacífico pero es que el parque el parque este era delante de la iglesia hasta que por en la época eso fue en la época del Virrey Toledo posteriormente esta hilera de casas se 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 destruyó lo compró la municipalidad de Miraflores para ampliar el parque eso fue en el año veintinueve cuando este presidente le guía quería venir de frente de de Lima sin dar tanta vuelta para llegar directamente a la playa de Miraflores entonces tuvieron que destruirse treinta y nueve ranchos en en el centro para poder hacer la diagonal la avenida diagonal este el parque que quedaba delante de la iglesia que era la iglesia de San Miguel de Miraflores esta este se llamaba el parque de San Miguel bueno aquí tenemos un pequeño mapa en el cual ya se ve que el la el parque la parte rayada está ya sin esa hilera de casas que se veía anteriormente este es ya un plano una figura que nos indica cómo está actualmente el parque Miraflores que tiene por un lado el parque Kennedy y la diagonal y por otro lado está la iglesia muchos nos podemos muchos viejos miraflorinos no miraflorinos viejos sino viejos miraflorinos podemos recordar quizás esta parte de Miraflores cuando todavía existía el cine Ricardo Palma esta casa con este certifica lo que dije antes de que tres generaciones anteriores a la mía vivían en Miraflores esta era la casa de mi bisabuelo que era un jurisconsulto que se llamaba Víctor Sánchez Benavides mi papá era Alfonso Montañez Sánchez él era Víctor Sánchez Benavides era el papá de su mamá aquí se ve este la la casa la fachada y abajo vemos nosotros como no había asfalto todavía no existía el asfalto pues en Miraflores y se llamaba la calle la salud no porque hubiera un centro médico sino simplemente porque había varias cantinas y entonces decían salud hoy día se llama la calle Henry Rebet esta 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 es la parte interna de la casa fíjense ustedes el techo que era transparente pues con vidrios con lunas ¿no? y los muebles de esa época bueno esta estaba en Henry Rebet esquina con el malecón Balta pero si nosotros hiciéramos nos dábamos un saltito a la bajada de Balta en la misma dirección y en el mismo mismo plano era la casa de mis abuelos el general don Ernesto Montaña y Márcol y este esta era la casa donde la primera la primera casa que que tuve la suerte de de vivir cuando recién nací ahí estoy con mi madre y con mi hermano Ernesto bueno esta es la casa de la calle Trípoli 336 que quedaba frente a la casa de Marilú que era 335 o sea que estaba muy cerca y estaba chequeado pero esta casa la he puesto no por por recordar simplemente una casa cualquiera de Miraflores sino porque la quiero explicar que la calle Trípoli era una calle muy especial por los habitantes distinguidos las distinguidas familias que vivían ahí empezaremos diciendo que en el 350 en la misma cuadra que la mía vivía José José San Martín que posiblemente podría haber sido descendiente del libertador José San Martín en la esquina vivían los Grau la familia Grau que son descendientes ellos sí positivamente son descendientes del caballero de los mares y aquí está presente una de sus bisnietas Marta con su esposo esta es una casa cualquiera de Miraflores esta esta casita también me trae el recuerdo este he sabido últimamente por mi hermano Ernesto que esta esta casa era la casa de los mayordomos que tenía mi bisabuelo Víctor Sánchez Benavides pero más que nada este me hace acordar el cine de Excelsior era un cine tradicional en Miraflores por lo barato porque era un cine pues que era toda una institución en Miraflores recuerdo y esto es ahí va un chiste un poco subido había un letrero que en la puerta del cinema un letrero muy rústico un papel corriente y con letras que eran hechas a platina de caramelo de chocolate que decía la ruta sin fin y un travieso muchacho a la R le jaló la patita del lado derecho y entonces quedó una frase completamente diferente diferente para con el calor que estamos soportando podemos hacer un baño en la playa de Miraflores esta es la antigua bajada de los baños de Miraflores habían cuatro accesos a la bajada dos por el lado del malecón balta y dos por el malecón de los franceses que hoy día es el malecón 28 de julio este era un parquecito muy lindo porque tenía me acuerdo yo era de madera había una madera en curva y abajo había una posita con pescaditos habían paralelas habían columpios habían estatuas que están hoy día en la municipalidad en la escalera en la municipalidad esta es una de las bajadas a la playa de Miraflores esta es la bajada de Miraflores pero si ustedes alcanzan a ver acá hay una caseta y esto de acá eran tiros blancos este era el club internacional revolver de Lima donde disparaban pues los practicantes de los que estaban aprendiendo a disparar en esta vista llama la atención que no existía todavía el puente que une los dos malecones el malecón Balta y el malecón Armendariz el malecón el malecón 28 de julio ya este bajando a la playa nosotros veíamos esta figura esta imagen y si nos acercábamos más veíamos más grandes los antiguos establecimientos de Miraflores de los baños esta es una una vista que era la entrada a la playa esta me acuerdo creo que la modificó mi hija Úrsula que sabe mucho de computación pero la hizo tal como yo me acuerdo de que era la bajada a los baños aquí tenemos una vista de la playa de los baños de Miraflores que había dos lados uno para varones y uno para damas según las costumbres católicas de aquella época los hombres como ven ustedes arriba a la izquierda bueno arriba a la izquierda ven ustedes un señor convividí era obligatorio bañarse convividí me acuerdo también de que un día en el colegio un compañero Agustín Cixia que también se encuentra presente acá se bañó sin vivir estábamos él ingresó a primero de media se tiró a la piscina con vivir y creo que lo amonestaron lo llamaron le llamaron atención no sé si tuvo que ir su papá a hablar no me acuerdo bien de tanto pero y las damas tenían que usar unas ropas que se llamaban de la acción católica que eran con falda diferente de lo que es ahora esta es una vista general de la de la de la playa con la gente que se está bañando y me imagino que fue en semana santa porque en semana santa dicen que hasta el mar se ponía bravo y prácticamente no dejaba el lugar para la playa y era poca la gente que se bañaba excepto el tío Tiburcio que era un este un señor que iba todos los días del año a bañarse a la playa este día la salía de los baños de Miraflores y además terminando esta salida o en el camino había unas señoras que vendían unos manís confitados muy ricos que era imposible pasar sin que nos llame la atención también había una virgencita donde muchos muchos de los parroquianos prendían una velita o echaban una moneda el malecón balta es este llegaba hasta el malecón balta el tranvía este es el tranvía de sangre o que se llamaba tranvía de sangre porque era jalado por mulas o por mulas o caballos y lo llevaban pues hasta barrancos chorrillos hasta la punta y muchos de ellos morían desangrados y por eso le llamaban los tranvías de sangre este en esta vista vemos nosotros un una construcción de madera al fondo al lado izquierdo que esos eran los llamados miradores los españoles tenían miedo de que vinieran este los piratas o cualquier de otros países como que en realidad llegaron en cierta oportunidad los holandeses con el afán de quitarles la primacía a los españoles y les vino una epidemia de diarrea que se tuvieron que ir y creo que murieron 500 y algunos están enterrados en la isla San Lorenzo pero estos eran los miradores donde ellos aseguraban de que no vinieran enemigos el club terrazas el club tenis las terrazas y ya Eduardo ha adelantado algo este aquí es la primera vez que yo leí el apellido del señor alcalde Wells el apellido materno el doctor Jorge Vendaño Hüner en una de sus obras que se llama Miraflores de Ovaño y Antaño dice que Miraflores los ingleses les gustaba mucho el tenis ese era su juego favorito y en la esperanza en la calle de la esperanza había una había una cancha de tenis pero después de la guerra con Chile todo se deshizo y cuando vino el presidente José Pardo y Henry Revet trataron de levantar Miraflores y entonces esta la este club la cancha de tenis la hicieron en la bajada de los baños y posteriormente ya en 1818 se inauguró oficialmente y el primer presidente fue Alfredo Benavides esta es la bajadita que unía el malecón Balta con la calle Trípoli el patrono de Miraflores San Miguel de Miraflores la iglesia matriz el padre alcalde que fue una institución en nuestro distrito él le puedo contar que él era el rector de la universidad de Osaka en México y en aquella época había un conflicto con los católicos entre los mismos estudiantes y el padre el padre Plasencia lo tomaron lo tomaron los dos de oposición y habían este lo iban a matar pero milagrosamente se salvó y su prior lo mandó al Perú aquí hizo una obra excelente como es la iglesia la parroquia de Miraflores esta es la parroquia de Miraflores que él la construyó en el año 1926 hasta el 1930 pero para no interrumpir los oficios religiosos la construyó sobre una antigua que era la iglesia de San Miguel construyó el casco y una vez que estuvo el casco hecho se llevaron la otra que era de adobe que era más pequeña y aquí tenemos la misma iglesia que hizo el padre alcalde que fue el autor intelectual y le llamó la Virgen Milagrosa esta fotografía es de San Marcelino Champañá que hace no hace muchos años ahora pues cuatro o cinco años lo han hecho santo el padre de Marcelino Champañá se dedicaba a se dedicaba a dar los santos óleos y a preparar a la gente a preparar a la gente para bien morir y resulta que había uno que se llamaba Juan Bautista Montaña por eso es que lo he puesto este a quien nunca nunca había oído hablar de Dios nunca había oído esa palabra y él lo empezó a preparar y después de unas horas le dijo regreso más tarde regreso a la noche y cuando regresó lo encontró que había muerto entonces le dio tanta indignación y tanta desesperación al padre Champañá de ver que esta persona había fallecido a quien estaba preparando para bien morir que este dijo y formó la congregación de los hermanos maristas de la enseñanza para que todo el mundo supiera quien era Dios este en Miraflores había este es el malecón Balta así era antes a la derecha se encuentra la casa de los Leguía Ríos pero anteriormente fue una casa que fue el palacio de Catalina Huanca después que se incendió no se incendió espontáneamente se incendió sin que la hayan incendió una mano ajena y después hicieron el hotel de Miraflores y posteriormente esto que fue la casa de los Leguía Ríos y después fue un colegio y ahora es el edificio San Nicolás ahí está el edificio San Nicolás todo en el mismo lugar acá hay un un mapa muy interesante que habla de del general Germán Haman presente acá en este auditorio porque había un error el de la avenida Angamos era el número 3 y él aclaró con este con este mapa que el reducto número 1 era en Armendariz el número 2 era pues donde está ahora el actual reducto de Benavides el 3 quedaba en la plaza en Ramón Castilla en el parque y el 4 era el cementerio en Miraflores y el 5 era el que se ve en la avenida Angamos esto es un dibujo del general Haman Carrillo estas son fotos de esta Marcelino Champañá esta es la fachada inicial del colegio Champañá que primitivamente fue una hacienda esta era la casa del mayorazgo y acá hay una cosa muy interesante a la entrada del colegio a la entrada del colegio había una no sé si me pasó bueno a la entrada del colegio había una capilla una capillita que iban los padres de los padres de la parroquia de Miraflores a confesar a los alumnos los días sábados y además paralelamente el hermano director como eran notas semanales iba todos los sábados a las clases a ver a los alumnos que habían sacado mala nota entonces muchos de ellos sabiendo que el hermano director que era muy recto iba a tirarle una reprimenta se iban a confesar para no verlo al hermano superior pero habían dos curas uno que no tenía ningún pecador y los otros una cantidad de arrepentidos tremenda que había pasado yo pregunté que pasa porque el padre no tiene clientes y me respondieron es que el padre que tiene más gente es un padre que es viejo y sordo bueno y hablando del colegio quiero simplemente no quiero alargar mucho esto pero quiero decir de todas maneras que en mi clase han sobresalido algunos alumnos como Ismael Merino por ejemplo que ha sido un nadador en el año 53 fue campeón sudamericano de natación en 100 metros libres en el año 55 y también en Lima y en Brasil también batió su récord y posteriormente fue campeón de las postas de 4 por 100 ese fue uno de nuestros compañeros de promoción otro fue Richard Peterson que es uno de los ingenieros mineros que más minas ha descubierto en el Perú y que vale la pena mencionarlo y por último Francisco Cebreros que ya desde primaria hacía lo que se llamaban los radio balenas los radio balenas no funcionaban ni con corriente ni con pilas ni con batería eran solamente con antenas de aire de tierra y ahora es ingeniero ingeniero electrónico él también está acá en este momento y él me enseñó a hacer esos radios y era muy interesante se oía muy bien radio Miraflores radio Victoria y radio nacional en las noches sobre todo esta 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 es la primera municipalidad que hubo en 1900 pero como quedó pequeña hicieron sobre el mismo terreno hicieron la 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 siguiente que es esta y bueno y después hicieron la actual donde estamos todos reunidos hoy día el parque salazar mi primo ya dijo algunas cosas sobre el parque salazar el parque salazar era una estampa que surgía en el medio del océano este y era un parque precioso era se convirtió en el corazón de Miraflores este este parque este parquecito salazar estaba lleno de la juventud de Miraflores Miraflorina de muchachos de chicos y de chicas que íbamos ahí nos reuníamos y fue quizás el el origen de muchos matrimonios porque ahí se enamoraban pues los los muchachos y las chicas que eran escolares y se llamaba el parque salazar en honor a Alfredo Salazar Sodwell un piloto de la FAP que falleció cuando estaban tratando de trasladar el monumento de Jorge Chávez de Santa Beatriz y que adelante había una laguna que lo surtía el río Huatica ese se había secado la laguna y trataron de llevar el monumento de Jorge Chávez al lugar donde está actualmente y en esas maniobras que hacían los pilotos de la de la FAP para el día de la de la actuación se quemó hubo pues un desperfecto en su en su máquina y se incendió y le obligó a su acompañante técnico un suboficial de la FAP que se llamaba Carlos Fajardo que se arrojara en paracaídas o sea que es realmente cierto de que él llevó su avión a los a los extremos de la ciudad para evitar una catástrofe mayor aquí tenemos a Bigote Bigote Pablo ¿quién no se acuerda de Bigote Pablo que jugaba jugaba este cachito con con todos los 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 estudiantes de Champañá a la salida siempre nos esperaba o los sábados en la puerta del cinema después las lecheras que también ya mi primo Eduardo ha hablado algo sobre esto el monito todos recuerdan el monito todos los antiguos este el afilador el fotógrafo que diferente de ahora aquí está la casa de Ricardo Palma en la casa de Porras Barrenechea esta es la casa que con mucho orgullo digo de Honorio Delgado porque fue el primer rector de mi universidad esta es una glorieta que está actualmente en el reducto número 2 la compañía de teléfonos Miraflores fue uno de los primeros distritos de la ciudad de Lima que tuvo contestador automático este es uno de los primeros teléfonos de Miraflores esta esquina la esquina sobre todo en el lado izquierdo es un lado histórico porque el primero fue de los padres mercedarios fue un convento de los padres mercedarios que le fueron concedidos y posteriormente se hicieron las conferencias de Miraflores entre San Martín y el virrey y el virrey de la Pesuela y Sánchez después esto lo compró un señor Arrópide y lo parceló y lo dividió y ahí vivió y murió Mariano Necrochea prócero de Independencia bueno no quiero cansarlos pero en la avenida Larco muchos de los antiguos Miraflorinos muchos de los antiguos Miraflorinos podremos recordar algunas tiendas la casa Musitrón la tiendecita blanca la Alianza la Bodega Romana la Minerva Oesle la Tricotense la casa Fit Ackerman Terno Salva la Duquesa el Chifa Hong Kong la casa Neysel Duramás todas esas tiendas que ya no existen por supuesto la mayoría no existen bueno y hay una lista bastante larga que no quiero alcanzarlo lo que sí quería decirles en relación a mi colegio y en relación a la calle Trípoli que no solamente estaban los grados eso me había olvidado y con eso termino que no solamente estaban los grados estaba también Boloñesi estaba a media cuadra de Trípoli Logrado Boloñesi Ricardo Palma José Luis San Martín y después había también la familia Soyer ¿Quiénes eran los Soyer? Soyer fue un acompañante del libertador Simón Bolívar era un oficial un súbito francés que vino con San Martín y este estuvo combatió en Pisco en conflicto en Pisco también su nieto que fue el coronel Emilio Soyer Cabero este señor fue el primer este director de la escuela militar de Chorrillos el primer director peruano de la escuela militar de Chorrillos y también tiene un nieto a su vez que es Emilio Soyer también presente en este auditorio que también ingresó a la escuela militar igual que lo hizo Lalo Boloñesi y Miguel Bravo entró Fernando Bravo entró a la escuela naval y para terminar y no seguir cansándolo solamente quiero quiero este decirle una terminar con una un pequeño poema que aparece en mi libro y que dice lo siguiente remembranza he vivido en los años del urbano y del tranvía del vicillo en la ventana del cura con sotana y en bicicleta el policía conocí a Pancho al heladero al chino de la esquina Santa Cruz banderillero a Manguera el peluquero y a Nonone el policía por la calle deambulaban vendedores pregoneros el afilador y la gitana el monito organillero y a quien le daba la gana se tomaba sulfato de soda que recetaba el doctor y que se puso de moda y al baño nos mandaba una o dos veces por hora después muy temprano en la mañana me afeitaba cada día con espejo en la ventana broche y jabón en barra y el cacharro componía días que en telefonía cinco dígitos marcaba tanto de noche o de día corto o larga la llamada igual precio costaba cuando el cuando el fútbol callejero en la pista se jugaba si no había policía con los hijos del vecino dos equipos se formaban y para asistir a misa cuello y corbata se usaba las mujeres con mantilla nada nos enseñaban y así formales se oraban y si de un tono se trataba zapatos con brillo al espejo pañuelo en punta al bolsillo con una corbata del viejo así era de sencillo las damas con ruleros su cabello se arreglaban pestañas postizas se usaban y para bailar un bolero buen perfume se mandaba con el con el danubio se empezaba polca bases y boleros se continuaba con un bambu y hasta se bailaba tango y con marinero nos largaban y hoy que los años han pasado y los males nos aquejan como en reumas y sinusitis la próstata y colitis añoramos lo de antaño muchas gracias aplausos aplausos gracias gracias